Estructuras de control para la programación, estructuras de control repetitiva con contador y acumulador. ¿Quién no ha visto esta imagen alguna vez? En la cual contamos ovejas de uno en uno hasta quedar dormidos. En las estructuras repetitivas se le conoce como contador. O esta otra imagen, en la cual podemos tener almacenado diferentes valores, en el ejemplo de la billetera, y en las estructuras repetitivas a esto se le conoce como acumulador. Contador. Contador. Es una variable en la memoria que se incrementará de uno en uno cada vez que se ejecute se repita el proceso. Por eso es que se debe inicializar en cero. Por ejemplo, cuando nos soliciten cuántos estudiantes, cuántas notas, cuántos números, cuántas ventas, se aplica el contador. Ejemplo. Emitir el ticket en una fila de espera es contar, esperar el turno de uno en uno. Acumulador. Es una variable de memoria que va sumando diferentes valores consigo misma. Por eso es que se debe inicializar en cero. Y se puede utilizar, por ejemplo, cuando soliciten mostrar el total, el acumulado de dinero recaudado, de notas, de suma de números. Como por ejemplo, el acumulado que se tiene de ahorros en una alcancía en una billetera. Sintaxis de contador y acumulador. Contador. Es un depósito que puede recibir diferentes nombres, como contador, c, cont, o cualquier otro nombre de lo que quieras contar, pero siempre debe estar inicializado en cero. Si le queremos agregar un valor 1, color azul, actualizamos el depósito, el contador que estaba en cero, más 1. El nuevo valor del contador es 1. Si ingresamos otro valor, otro 1, color verde, actualizamos el contador que ya tenías 1, más 1, 2. Nuevamente otro valor 1, color rojo, actualizando el valor del contador que tenías 2, más 1, igual 3. Y así, sucesivamente, vamos ingresando de 1 en 1 valores hacia el depósito. Por eso, la forma de escribir del contador es contador igual a contador más 1, o también contador más más. Similar el acumulador, también es un depósito que puede recibir diferentes nombres, acumulador, S, ZUM, y siempre inicializa en cero. A este acumulador también le ingresamos, por ejemplo, el valor 1, y actualiza el acumulador, estaba en cero, más 1, 1. Y el siguiente valor no necesariamente es el mismo. Por ejemplo, 25, actualiza el acumulador, estaba en 1, más 25, 26. Y así, sucesivamente, voy ingresando diferentes valores, como por ejemplo, 142, actualizando el valor anterior del acumulador. Entonces, la forma de escribir el acumulador es, acumulador o SUM, igual a SUM, más el nuevo valor cualquiera que puedas ingresar. De la teoría a la práctica, agregando contador y acumulador. Observemos el programa, tiene la misma estructura, utilizada para el menú de opciones, mostrando opciones, validando con Do While las opciones ingresadas, y el switch para cada caso de las opciones. Todo ello dentro del Do While, desde la línea 11, a la línea 87. En esta oportunidad, se utilizará un contador, declarado en la línea 7, y un acumulador, declarado en la línea 8. Observemos el case 1, donde se realizan el ingreso de datos, la asignación de descuentos, calcular montos, y mostrar monto bruto, monto de descuento, monto final, para el proceso ingresado. Adicionalmente, aplicamos el contador más 1, para contar cuantos clientes vamos atendiendo, y el acumulador de los montos finales, para ir sumando por cada cliente los montos que se vendió. Todo esto se puede ir sumando, y se puede ir contando, con la ayuda del Do While, del menú principal, es decir, el que está en la línea 11, a la línea 87. Si observamos el case 2, y el case 3, nos permite reportar el contador, y el acumulador. De la teoría a la práctica, agregando contador y acumulador, según el género. Observamos el programa, también tiene la estructura de un menú principal, ingresando las opciones del menú, utilizando el switch para los case de las opciones, y todo ello encerrado en el Do While, que inicia en la línea 14, hasta la línea 133. Entonces, en la opción 1, procesar ventas, es el case 1, realizamos el ingreso de datos, incluyendo el género, y utilizando el switch que está en la línea 66, hemos aplicado las dos opciones de masculino y femenino, y en cada uno de ellos, le hemos aplicado un contador. Contador femenino, en la línea 78, y contador masculino, en la línea 92. En cada switch, en cada case. Ahora, fuera del switch, es decir, en la línea 102, se puede aplicar un contador general, sin importar si fue masculino o femenino, igual contará. Y también un acumulador de montos general. Seguimos en el case 1, y seguimos fuera del switch, de masculino y femenino, y hacemos un reporte por ese cliente que acabas de ingresar y de calcular los montos. Ahora sí, en el case 2, se hace un reporte general, un reporte totalizado, de los clientes femeninos, de los clientes masculinos, del total generalizado del contador, y de todo lo acumulado de ventas por cada cliente. Conclusiones Estructura de control repetitiva con contador y acumulador Recuerda, el contador incrementa de uno en uno un mismo valor. El acumulador incrementa con diferentes valores, y se puede contar y también acumular de forma general o según la categoría. Como podemos apreciar en el programa, según género masculino o femenino. Gracias por ver el video. ¡Gracias!